Buenas tardes, el motivo de esta grabación es explicaros cómo se utiliza la calculadora científica básica para calcular los parámetros estadísticos de una distribución de valores no agrupados en clases. Entonces he preparado un sencillo ejemplo, ahí tenéis el emulador de la calculadora, que lo voy a utilizar en breve, arriba a mi izquierda, y ahora voy a enseñaros el ejemplo que he preparado. En esta tabla ya he puesto los valores y los correspondientes valores y las correspondientes frecuencias, y es el ordinal, el índice ordinal, para ordenar cada uno de los tipos de valores que aparecen. El tipo de valor 10 aparece tres veces, este es el primero. El tipo de valor 12 aparece cinco veces, es el segundo tipo de valor. El tipo de valor 14 aparece diez veces, 16 aparece ocho veces y 18 aparece cuatro veces. Este ordinal sirve también para escribir las expresiones de las sumas, que ya sabéis que se escriben así. Y a la derecha tenéis la grafía que aparecerá en la calculadora para pedirle que nos den estos valores. Bueno, ya puestos también os voy a recordar que la media se define así. Aquí, n representa el número de valores en total, y es el promedio, la media es el promedio simple, por decirlo de alguna manera, es la suma de todos los valores, dividido por el número de valores. En algunos libros pone una n mayúscula. Yo he puesto una n minúscula porque es lo que aparece en la calculadora. Luego, la desviación estándar viene dada por esta expresión, la suma, una vez tenemos calculada la media, de las desviaciones con respecto de la media elevadas al cuadrado. También tenéis que recordar que esto se puede calcular también como la diferencia entre la media de los cuadrados y el cuadrado de la media. Este índice ordinal, como veis, es el índice de suma de estas fórmulas que escribimos para expresarlas con mayor claridad, porque si no nos quedarían aquí unos carros de sumas que no merecen la pena. Ya lo hemos hecho en clase y ya os he explicado todo esto, el por qué utilizamos esta notación. Ahora vamos a pasar a introducir los datos. Antes de empezar a introducir los datos, tengamos en cuenta que este emulador corresponde a una calculadora FX82ES, son tres líneas de visualización en pantalla y permite ver los valores de entrada recogidos en una estadística en una tabla de frecuencias similar a esta. Vamos primero a decirle a la calculadora con el setup, con la configuración, que nos muestre las frecuencias. Pasamos pantallas hasta encontrar las opciones estadísticas, corresponde al 3, y la frecuencia tiene que estar en ON, para que aparezca la columna de las frecuencias. Si no, no aparecería y tendríamos que trabajar con los datos que llamamos en bruto, sin hacer el recuento previo. Es 1, por lo tanto ya damos al igual y pasamos a seleccionar el modo de cálculo estadístico, pulsamos mode, y estadística que corresponde al 2. de una variable, no de dos variables, sino de una. Y ahora aquí vamos a ir entrando los datos. Los tengo apuntados en un papel para no tener que volver a la pantalla anterior. Eso quiere decir que el 10 aparece 3 veces, ¿verdad? Luego el valor 12 aparece 5 veces, el valor 14 aparece 10 veces, el valor 16 aparece 8 veces, y el valor 18 en el ejemplo aparece 4 veces. Vamos a repasarlo, que esté todo bien entrado. Efectivamente hemos entrado los datos que he escrito en la pizarra. Vale. Pues ahora, ya una vez hecho esto, es importante que antes de consultar el valor de los parámetros pulsemos la tecla roja de borrar la pantalla, aunque los datos no se han borrado, naturalmente. Y ahora vamos a ir pidiéndole a la calculadora que nos dé los resultados. Tenemos que pulsar estadística. esta tecla que pone en la serigrafía del panel pone estad en amarillo, así que tenemos que pulsar primero la tecla amarilla, pulsamos la tecla amarilla y para ver los parámetros estadísticos pulsamos la tecla 5 que corresponde a VAR de variable estadística y vamos a ver qué es lo que va saliendo. N es el número de valores que corresponde a la opción 1. Pulsamos el 1, aparece un 0 pero no hagáis caso de eso porque para ver cuántos valores hay tenemos que pulsar el igual siempre y para ver el valor de los parámetros los que veremos a continuación también el igual. Entonces vemos que hay 30 valores, ya podemos anotarlo aquí, 30, estos son los resultados. Bueno, ahora vamos a ver la media. Pulsamos otra vez estadística, 5, la media corresponde al 2, aparece 14,3, 14,3 es la media, periódico aproximadamente 14,3. Ahora vamos a ver la desviación estándar. Acordaros que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de la varianza por definición. La calculadora nos da directamente la desviación estándar. Así que pulsamos otra vez la tecla que está en amarillo 5 para ver los parámetros y la desviación estándar de la población es la del número 3, la opción 3, no la 4 porque la 4 es la desviación estándar de la muestra si trabajásemos con muestras. Pero como no trabajamos con muestras es la 3, que viene a ser esta grafía de ahí sigma n aunque es una grafía un poco rara en la calculadora que no se acaba de entender muy bien no sé por qué motivo no ponen una s minúscula no sé deberían pero eso ahora da lo mismo ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer pulsamos 3 y el igual y nos da 2,31 4,2 2,31 2,3 aproximadamente aproximadamente 2,3 y así también podríamos ver otras cosas a ver la 5 aquí no hay más vamos a ver las sumas vamos a ver las sumas que corresponde a la opción 4 y nos da 2 para la suma de todos los valores vamos a ver cuántos suman son 430 es decir esto nos da la suma de todos los valores es 430 y la suma de los valores al cuadrado vamos a borrarlo otra vez entramos en stat 4 para la suma 1 es la opción de los cuadrados 6.324 esto es 6.324 bueno esto nos ayudaría a hacer determinados cálculos que ahora no vienen al caso porque el objetivo que tengo en esta grabación es explicar el uso de la calculadora sin más sin más el uso práctico de la calculadora bueno recordad eso sí que el coeficiente de variación que se define como la desviación estándar dividida entre la media pues podríamos ahora hacer este cálculo 2.3 partido por 14.3 que podríamos hacerlo también con la calculadora y así obtendríamos el coeficiente de variación que es muy útil para comparar distintos grupos de una misma variable estadística por ejemplo las notas que han obtenido dos clases en una misma asignatura si hacemos si hacemos este cálculo 2.3 partido por 14.3 2.3 dividido entre 14.3 pues nos da 16 0.16 que es aproximadamente del 16% este es el coeficiente de variación nos da la dispersión relativa a la media acordaros bueno pues nada más no quería deciros otra cosa sino explicar cómo se usa la calculadora científica para calcular con para hacer cálculos estadísticos vamos a borrar la pantalla y no os olvidéis que para volver al modo de cálculo normal que es el 1 donde pone COMP es el 1 cálculo normal lo ponemos en 1 y se habrán borrado ya todos los datos veis que se ha borrado toda la tabla y está lista la calculadora para otra sesión de trabajo con otros datos vale pues nada más hasta la próxima que se ha borrado bien